Música Hay clavelitos rojos que llevan aquí en el pecho Van preguntando amores, amores maternales Que no hablaré siempre en el fondo de mi vida Tengo un recuerdo santo de mi madre querida Tengo un recuerdo santo de mi madre querida Mi pecho lanza un grito hacia el luna mirada Para pedirle a Cristo, Cristo bendito Dios No te llores mi madre, mi madrecita buena Mi madrecita santa, que me piga mis penas Mi madrecita santa, que me piga mis penas Música Las madres son pedazos de corazón del pueblo Los hijos son las obras, llenar con la ilusión El que la tenga viva, debe querer más mucho El que la tenga muerta, rezarle una oración El que la tenga muerta, rezarle una oración El que la tenga muerta, rezarle una oración El que la tenga muerta, rezarle una oración